Vemos claramente cuál es la franja o el tipo de películas que resultan atractivos al espectador y que lo han comprobado en el año curso. No es algo ajeno al cine mundial. Si tú ves, y ustedes están mucho mejor informados que nosotros, los resultados del cine en España, en Argentina, en Brasil, en Colombia, los menciona por la similitud de idiomas, en algunos casos también por la escala económica en términos de país, de producto bruto, en fin. Son las comedias románticas las que tienen la mayoría de sus espectadores. Son las que terminan siendo los ferrocarriles que arrastran a los vagones. En el caso de México, si mal no recuerdo, tenemos cinco películas que rebasan o rebasarán el millón de espectadores y el fenómeno específico, que es el de No se admiten devoluciones, más de 15 millones de ingresos. Y a la vez, un número creciente de películas, pero podemos identificar, yo creo que cinco, seis, siete películas del año 2013 que han tenido en los festivales internacionales reconocimientos muy importantes. Y lo digo porque ahí es donde se comprueba de alguna manera la calidad del cine que se está haciendo. ya que es un ámbito ajeno a nosotros, que es un juicio de jurados en general no sumamente calificados. Entonces, lo que ocurre este año, por ejemplo, tuvimos 99 estrenos mexicanos. Una cifra insólita respecto a los años anteriores. Hay una zona no deseada en que las películas hacen 4.000, 6.000, 8.000 espectadores. Y eso tenemos que solucionar de alguna manera. Una de las vías es esta plataforma digital que tanto hemos conversado, pero que nos hemos enfrentado en la realidad a una situación del estado, de los materiales que son el soporte de las películas mexicanas. Tenemos películas de los años 70, casi de 50 años atrás. Pero esa plataforma será parte de una solución en que el cine que estamos apoyando a producir sea más accesible a los ciudadanos de este país. Es decir, ¿por qué lo menciono? Porque la solución no va a venir únicamente por ese ámbito de la exhibición comercial. Hay que tratar de lograr acuerdos en ese sentido y generar mayor presencia también en los circuitos comerciales que cada vez parecería que se van especializando. Están dando lugar a ciertas especializaciones como a las salas de arte. Pero el fenómeno de desarrollo económico de la distribución y ejecución es muy peculiar. Estamos hablando de dos grandes compañías, Cinépolis y Cinemex, y un escasísimo desarrollo, casi nulo, de pequeñas y medianas empresas de exhibición. Como es el caso de Brasil, que tú puedes ver al menos dos grupos con cerca de 100 pantallas cada uno, sin estación, sin espacio. Entonces, frente a esa situación particular, vamos a buscar la solución posible, mayor presencia en la televisión pública también. En fin, creo que por ahí va.